... Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 179 del Código Penal del Estado de Quintana Roo. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, trabajadores del Poder Legislativo aquí presentes, medios de comunicación, todas y todos los ciudadanos que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales de este Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. Este 2023, iniciamos con una legislatura de la cultura de paz y en armonía con esta, quiero mencionar lo siguiente. Recientemente se han dado a conocer varios casos de maltrato animal y de sofilia en la región. Situación que ha causado indignación, pero ¿saben qué es la sofilia? Y si es un delito conocerla, cometerla, perdón, la sofilia es un bestialismo. Contempla la participación involuntaria de los animales de manera sexual con los humanos. Consiste en la realización del acto sexual entre un ser humano y un animal. Las personas que sienten afinidad o atracción sexual hacia los animales son conocidas como sofilos, sofílicos, soosexuales o simplemente sos. Cuando los sofílicos son descubiertos, se vuelven agresivos y peligrosos porque al hacerlo de manera clandestina, ya que socialmente esto no es aceptado, se vuelven agresivos y peligrosos por el temor a la revelación de su caso. Quienes lo hacen pueden padecer de zoonosis, que es una enfermedad de los animales transmitido de los animales enfermos hacia los humanos. En nuestro estado, a dos meses de iniciar el 2023, ya tenemos tres denuncias de abuso sexual a animales. Entre ellas, uno de los casos en la comunidad de Sergio Butrón, casa de Otompe Blanco. El culpable ya fue encarcelado con una pena mayor de dos años. Trabajo que se ha estado dando seguimiento desde la sociedad civil, con una servidora, con el municipio, la fiscalía y el poder judicial. Esto significa que cuando hay voluntad de las partes, los resultados son favorables. Es por esto que existen normas jurídicas que hacen que los seres humanos respetemos este derecho natural de los animales. Como ejemplo, tenemos el artículo primero de la Ley de Protección del Bienestar Animal en el estado que menciona lo siguiente. El estado de Quintana Roo tiene por objeto cuidar y proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la deformación de sus características físicas y asegurar la sanidad animal y la salud pública. Por eso propongo que las penas de seis meses a un año de prisión que actualmente se ejecutan se aumenten de cuatro a diez años de prisión y multas que actualmente comprenden de veinticinco a cincuenta días sean de cuatrocientos a mil quinientos humas. Compañeras y compañeros diputados, legislemos por el bienestar de los seres vivos. Yo los invito a que desde nuestra intención de mejorar la situación social en nuestro estado, escuchemos precisamente a esa sociedad y hagamos leyes que garanticen una cultura de decencia, de salud física y mental y por ende de respeto para los quintanarroenses. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.